Hidalgo es más que un hombre, es sinónimo de trabajo y una entidad rica en cultura, tradiciones y valores. Enclavado en la zona centro del país, es un estado cardinal en la dinámica nacional por su ubicación, sus vastos recursos y su extensa biodiversidad. Hidalgo es la fuerza y empuje de más de tres millones de voluntades. Es cuna de mujeres y hombres que suman cada día para seguir adelante. Hidalgo es una maquinaria capaz de atraer más de 64 mil millones de pesos en nuevas inversiones, una sinergia en transformación constante que continúa cambiando la vida de la gente. Pensando en estrategias que ayuden a extender una mejor calidad de vida, es que esa transformación también se traduce en acciones que signifiquen más tranquilidad para las familias hidalguenses. Un ejemplo de esta transformación fue el paso de ser antiguamente un estado con importantes atrasos en acciones de seguridad, con elementos policíacos sin equipamiento, rezagos en las aplicaciones tecnológicas para la seguridad, un C4 con instalaciones deterioradas en las que se ofrecía la atención deficiente y un bajo soporte de 64 cámaras sin utilidad. Hacer en la actualidad una entidad fortalecida que ya cuenta con un avanzado centro tecnológico de seguridad e inteligencia, con las herramientas más completas y avanzadas en Latinoamérica. Hoy esto es el C5i, el centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia de Hidalgo. Desde su inauguración en mayo de 2019 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Omar Fayad Meneses, el C5i refuerza la respuesta oportuna en la atención de emergencias y denuncia anónima. Este núcleo tecnológico tiene como uno de sus ejes la dedicación a prevenir en vez de combatir. Y eso es un logro gracias al acopio de información, análisis criminalístico y la aplicación de acciones operativas. El C5i es inteligencia. El desempeño de alto nivel de sus funciones se ejecuta desde un sistema único de Big Data que integra y consulta todas las bases de información posibles. Registro público vehicular, registro civil, órdenes de aprehensión, padrón de transporte público, centros de verificación vehicular, registros de permisos de portación de armas de fuego, registros del sistema penitenciario, carpetas de investigación, denuncias anónimas y reportes de emergencia. El recurso de esta información crucial fortalece las acciones preventivas de investigación e inteligencia para la detención y procesamiento de individuos relacionados con ilícitos, además de facilitar la ubicación y aseguramiento de bienes relacionados con la delincuencia. El C5i es articulación tecnológica. Por renovación y enlace con 350 unidades para la policía estatal y la dotación de 144 unidades a policías municipales en 2017. Con la entrega en 2021 a las instituciones de seguridad y de justicia de una nueva generación de 334 vehículos de patrullaje e investigación desplegados en todas las regiones de la entidad. Con equipamiento GPS y cámaras en interiores y exteriores dedicadas al registro, evidencia y transparencia de la actuación policial. Por los uniformes inteligentes, mediante tecnología de geolocalización de los elementos operativos. Por sus 38 arcos carreteros para el rastreo y detección de vehículos vinculados al delito. Por sus 40 drones dedicados al apoyo táctico en operativos y respaldo de agentes en campo. Además de un avión táctico con videovigilancia térmica de alto alcance para tareas de rescate, investigación y asistencia en operaciones especiales. Con 30.000 alarmas vecinales para conformar redes ciudadanas contra la delincuencia en barrios, colonias y comunidades. Permitiendo al ciudadano estar a sólo un botón de distancia de las autoridades. Con 1.255 botones de alertamiento en los puntos estratégicos de monitoreo para la atención de incidentes. Además de una vasta red de 5.020 cámaras públicas de videovigilancia urbana para mitigar la incidencia delictiva en zonas específicas y a las que ya se suman cerca de 8.000 cámaras particulares con cobertura en escuelas, comercios, sucursales bancarias e industrias a través del programa Código H. Y con el desarrollo de aplicaciones móviles para la atención de emergencias, denuncias anónimas, prevención de extorsiones telefónicas, atención a víctimas de violencia de género y búsqueda de personas desaparecidas. El C5I es coordinación, integrando y vinculando a todas las instituciones de seguridad y emergencias en un mismo punto para la respuesta de 25.000 llamadas reales de emergencia al mes, que se traducen en auxilios a la ciudadanía y por encima de todo, salvar vidas. Y para ello, tenemos soporte en servidores para más de 3 millones de horas de grabación en videovigilancia. Tenemos compromiso y vocación de servicio mediante la operación conjunta de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Movilidad y Transporte, Heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Corporaciones de Seguridad Pública Municipal. Porque nos mantenemos sin descanso en dos frentes de batalla paralelos, contra la delincuencia y frente a la dispersión del coronavirus. Policías, monitoristas, operadores telefónicos, analistas, médicos, paramédicos y bomberos, permanecemos en las primeras líneas de atención bajo la implementación del Operativo Escudo en medio de la pandemia por COVID-19. El C5I es vinculación y actualización por la renovación de los subcentros en Tula y Tulancingo, interconectados al avance e instrumentos del C5I, con la construcción del subcentro de Huecutla, para brindar por primera vez atención tecnológica en seguridad a la zona de la Huasteca, mediante el rescate del Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública tras una década de abandono, con la instalación de nuevas 58 torres de microondas para el soporte de tecnologías de transmisión y de información, además del tendido de 300 kilómetros de fibra óptica dedicada a la transferencia de datos de alta velocidad. El C5I es contacto y cercanía, asistiendo con videollamadas a la población y canalizando primeros auxilios telefónicos con médicos y paramédicos especializados. Además, es inclusión, porque integra activamente a personas con discapacidad auditiva y motriz, convirtiéndolos en agentes efectivos en acciones de videovigilancia. El C5I es resultado operativo. La Estrategia de Seguridad de Hidalgo ha entregado buenos dividendos en sus indicadores, lo que da validez y rumbo. Durante 2020, Hidalgo redujo la incidencia delictiva en un 17%, siendo uno de los resultados más importantes del país. Los 10 delitos más recurrentes en Hidalgo tuvieron una favorable disminución. Hidalgo es el quinto estado con la mayor reducción de víctimas del delito, de acuerdo con el Inegi. Hidalgo es el sexto lugar nacional en el rubro de orden y tranquilidad, según el Índice de Paz 2021. Hidalgo es el estado con el menor índice de delitos de alto impacto en el centro de la República, aún a pesar de estar rodeado de los estados más violentos del país. Está aprobado. En el caso de Hidalgo, en Pachuca se instaló un sistema, el gobernador Fallad, de cámaras y hay resultados. Se logra saber quiénes actúan, en ilícitos. Es tecnología aquí en la ciudad lo mismo. Por todo esto, Hidalgo es compromiso por el bienestar de las personas. C5I es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. C5I, tecnología aplicada para garantizar tu seguridad y la de tu familia. Hidalgo crece contigo.